Pasos para obtener o recuperar tu clave sol desde el app Persona Sunat. Pensando en tu salud y seguridad, la Sunat te recuerda que puedes realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Por esto, te explicamos los pasos para generar o recuperar tu clave sol desde el app Persona Sunat. Si eres persona natural o jurídica, puedes obtener tu clave sol desde tu celular siguiendo estos pasos. Descarga o actualiza el app Persona Sunat. Accede al aplicativo y selecciona la opción Genera tu clave sol. Digita la información que te solicita el sistema. Para este caso, seleccionamos la opción Persona Natural e ingresamos el número de DNI y su fecha de emisión. De tener un documento distinto al DNI, registra tu número de RUC. Marca la casilla de seguridad y presiona Iniciar. Selecciona los datos de contacto que registraste para enviarte el código de verificación. Para el caso de persona jurídica, se deben marcar ambos medios de contacto. Luego debes presionar Continuar. Revisa tu correo electrónico o celular, pues el sistema te enviará el código que debes registrar. Registra el código de verificación enviado y dale clic a Continuar. Ingresa dos veces tu nueva contraseña y presiona el botón Registrar. Acepta el registro de tu nueva clave sol para confirmar el proceso. El sistema te mostrará el mensaje Operación exitosa, luego de lo cual podrás realizar tus trámites con tu nueva contraseña. Finalmente, se enviará tu correo electrónico el comprobante de información registrada. ¡Gracias! ¡Gracias!